Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege y tenemos la guía de Azami Hoy os voy a enseñar un poco en resumen lo que hace Azami, para qué es y en fin cómo utilizarla Así que vamos al lío, para empezar Azami como veis es un operador en defensa, velocidad de 2 y salud de 2 Con una habilidad llamada barrera Kiba, dice dispositivo arrojadizo que se adhiera a las superficies Y libera un gas que se solidifica para crear una barrera antibalas Vamos a ver justamente ahora todo lo que viene siendo su habilidad Pero antes vamos directamente a ver su rol, cuál es el rol actual de Azami En este caso Ubisoft implementó un nuevo rol al juego llamado Arquitecto En el cual lo que hace es modificar el terreno que tiene a su alrededor para aprovecharlo a su favor O hay veces que si lo utilizas mal para ponerlo en tu contra Dicho esto vamos a ir directamente, bueno para empezar voy a ponerle un aspecto muy chulo que vi ayer Que justamente es este de aquí, ahí está con esa mascarilla de guapa Y ahora si ves, eso ya es otra cosita Ahora si que si, vamos a ver directamente su armamento Como veis tiene dos principales que es la 9X19VSN Vale, la típica, el típico subfusil de los rusos Y también tenemos la escopeta de los italianos ACS-12 personalmente Esta es un arma muy muy buena, así que es un poco gilipollez utilizar este arma Por lo que nos centraremos justamente en esta ¿Cuáles son los accesorios que yo le pongo a este arma? Lo suelo poner antes que nada compensador, vale? Porque el compensador como veis por aquí dice Reduce el movimiento horizontal al disparar Es decir, de izquierda a derecha ¿Por qué no le pongo el reductor de fogonazo? Porque apenas tiene retroceso, vale? Por lo que vamos a intentar evitar que se nos vaya de lado a lado lo menos posible Por lo que si, le pondría el compensador Le pondría la mira en la que os de la gana Para mi gusto, para mi, vuelvo a repetir La mejor es la punto rojo B Pero bueno, esto ya es a gustos colores En este caso tiene todas las miras 1.0 Por lo que, a disfrutar De puñaduras, le suelo poner la puñadura en ángulo Por lo dicho, tiene muy poco retroceso Y se puede permitir el ponerle esta puñadura Para apuntar mucho más rápido Y así llevarnos la gran mayoría de duelos El láser ya os he dicho siempre que no renta A no ser que seas un personaje con escudo O simplemente la tengas en la arma secundaria Y hablando de secundaria Como veis, tenemos una Desert Eagle En este caso, como veis, le tengo puesto el freno de boca No hay discusión posible, vale? Ponedle siempre el freno de boca Porque así lo que hace es que tienes menos retroceso Entre disparo y disparo Y además el láser ¿Para qué? Para disparar desde cadera En caso de que, gente Quien utiliza en este caso Las armas secundarias en un enfrentamiento Quien se ha quedado sin balas en su arma principal Que es lo que ocurre cuando te quedas sin balas en el arma principal Que estás en peligro Por lo tanto, sacas la pistola Disparas unos cuantos tiritos Y oye, si tienes la ayuda del láser Que te ayuda a tener más precisión desde cadera Pues mejor que mejor Y por último, tenemos tanto el hambre de espinos Como granada de impacto En este caso, aquí vas a utilizar el que mejor os convenga Vale? Es decir, si no hay personajes en defensa Que pueden abrir rotaciones Te coges granada de impacto Que veis que hay personajes con escopeta Con granada de impacto en el equipo Te coges el hambre de espinos Así, imposibilitas Os me han dicho dificultas la entrada A los atacantes que quieran entrar por cierta zona Con tus alambres Actualmente tienes 5 Kivas Pero estos se van recargando cada 30 segundos Empezarás obviamente con 1 Y seguirás recargando cada 30 segundos Hasta un total de 5 ¿Cuáles son los counters actualmente? De esta barrera Kiva De estos cuchillos Como queráis llamarlo El counter principal Obviamente aparte de todos los explosivos Si, se rompe con cualquier explosivo Ya sea C4 Granada de impacto Ya sea un Agones 6 El impacto de Agones 6 obviamente Ya sea un impacto del proyectil De Aso de Sofía El Drone de Flores Es decir, cualquier tipo de explosivo Lo rompe El otro counter que tiene Es el tema del cuerpo a cuerpo El martillo de Sledge Lo rompería de un solo golpe Pero los golpes cuerpo a cuerpo De normal Lo romperán de 3 Es decir, uno Como veis Cada vez que pegamos golpes Irá agritando Le veamos el segundo Y cuando le rompe el tercero Se rompe del tirón Que es lo que ocurre Si tenemos nosotros varios Kivas Pues eso Varias barreras Kivas Y rompemos justamente La de abajo Pues que se van a romper todos 1, 2 y 3 Como veis En el momento que se rompe una Todas las que estén muy pegadas a él Se romperán todos Y me diréis Caramelo Pero entonces esto ¿Para qué sirve realmente? Esto lo que hace Es tapar Obviamente aparte de coberturas O ponerte coberturas Es totalmente Invalerable A los disparos ¿Vale? Como ya he dicho Lo único que destruye Estas barreras Kivas Son los explosivos Y los golpes cuerpo a cuerpo Por lo que si Es totalmente blindado a disparos Al igual que ocurre Con las cámaras blindadas ¿Vale? Igualmente Si queréis ver algo más Sobre todo esto Podéis ir al cazando O desmontando mitos De Azami Que hice algunas semanas Así que podéis ir a verlo Y así poneros mucho más Al día de todo esto ¿Vale? Para que sepáis Que se puede hacer con Azami Y que no se puede hacer En cuanto a mitos se refiere Pero bueno Ahora si Directamente pasamos a ¿Para qué sirve Azami realmente? Sirve para modificar El mapa a tu antojo Vamos a ver Una de las múltiples funciones Que tiene esta Azami O hemos dicho Esta habilidad O esta barrera Kiva Para jugarse Como por ejemplo Imaginaros que queréis Desde aquí ¿Vale? Y coger un ángulo hacia esta posición ¿Qué es lo que ocurre de normal Cuando estamos en este ángulo? ¿Vale? Que alguien puede entrar Desde aquella puerta Y te hace prefire ¿Vale? Tú me imaginas que estás aquí cubriendo Y tú me agregas que Oye va Es que tiene un ángulo muy grande Pero lo que puedes hacer Es como tú vas a ver Absolutamente todo esto De aquí abajo Lo que puedes hacer Es tapar la puerta ¿Cómo? Empezando desde arriba ¿Vale? Puedes hacerlo de dos maneras Una de dos O lo pones justamente aquí ¿Vale? O lo pones un pelicito más abajo ¿Vale? Y así tapa digamos Como veis todo esto ¿Vale? No podría hacerte mucho Por el hecho de que Pues vamos a verlo justamente ahora ¿Vale? Al tapar todo esto Vamos a romper justo esto por aquí Ahí lo tenemos ¿Vale? Ahí va Aquí nosotros tendríamos que O hacer prefire por aquí ¿Vale? Obviamente estar agachado Cosa que es algo bastante ineficiente Ya que el otro te vería mucho antes O en fin Te tendrías que acercar Cosa que si te acercas El otro ya te está viendo los pies ¿Vale? Si te vas a acercar por aquí El otro ya te va a ver los pies ¿Vale? Tendrías que hacer este prefire Perfectamente allí ¿Vale? O directamente allí Que quieres arriesgarte mucho menos Y quieres evitar obviamente Que te hagan este prefire Pues le ponen justamente el otro En la otra puerta O en la otra lateral mejor dicho Y veis solamente Podrían atacaros desde abajo Esto obviamente es una forma De modificar el mapa Bastante bestia para vosotros Obviamente el enemigo Podría acercarse O tirarle un pepe y romperlo Pero bueno Vamos a ver más cositas Por ejemplo Imaginaros que estamos aquí defendiendo Y han abierto esta brecha ¿Vale? Vamos a suponer que esto lo han abierto ¿Vale? Pero nosotros podríamos poner Justamente esto aquí ¿Vale? Y ya podríamos estar por aquí Piqueando un poquito más ¿Vale? Que por ejemplo Que vemos que por aquí No me gusta Porque aquí me pueden dar Lo que sea Vamos a romper justamente Esto por aquí ¿Vale? ¿Qué ocurre si lo ponemos Un pelín más abajo? Pues bien vamos a ponerlo Justamente por aquí Arriba se expande Abajo no estaba bastante Y aquí tendríamos Un nuevo ángulo para piquear ¿Vale? Ostin Que de aquí nos pueden dar Porque justamente Pondremos uno por aquí Lo malo en este caso Que no tengo Pero bueno Esto es literalmente Para hacer coberturas Más sitios Más ejemplos de todo esto Imaginaros el mapita de consulado Tenemos todo esto aquí Y las posiciones típicas Para defender son obviamente Desde aquí Detrás de furgoneta Justamente allí etc Pero y si os dijera Que podemos literalmente Poner una aquí Desde aquí defender Todo esto mucho mejor ¿Veis? Aquí tenemos un ángulo Desde aquí podremos defender Mucho mejor la zona de amarillas Incluso desde aquí Podríamos ver todo aquello Que no nos gusta este No pasa nada Podemos incluso Como veis por aquí Menos lo que estamos haciendo Por aquí el bandit trick ¿Vale? Estamos aquí con el bandit Poniendo las cargas Para romper las cargas De Cerma y T-Ace Y todo esto Y ostin Me vienen de aquí Facilito compañero Ponemos justamente esto aquí Y ya taparíamos esta zona De amarilla ¿Vale? Literalmente desde aquí Podríamos hacer todo este bandit trick Podríamos en este caso A ver si se me completa O a ver si se me recarga Porque ya sabéis que se recarga Cada 30 segundos Estas barreras esquivas Podríamos incluso Tapar amarillas enteras ¿Vale? ¿De qué manera? Pues justamente Hemos puesto una aquí Pues si ponemos otra En otra superficie De esta barrera esquiva Como justamente vais a ver Se suple ¿Vale? Y completamente taparemos Amarillas Y nosotros quedaremos Totalmente cubiertos Podrían romperlo obviamente Con explosivos Cuerpo a cuerpo Pero si tenemos en cuenta Que esto es una posición Bastante fuerte para nosotros No dejaríamos que nadie Entrase por aquí ¿Vale? Por lo que nosotros Estaríamos literalmente Aquí esperando Y aquí podríamos poner Por ejemplo una DS Podríamos poner Cualquier tipo de dispositivo Para parar cualquier tipo De granadas Como veis Estos son unos pequeños Ejemplos para todo esto Obviamente También hay los típicos De Hosti Me han abierto la trampilla Vamos a suponer Que nos han abierto la trampilla Pues nosotros podemos tapar Esta trampilla Ponemos justamente Uno por aquí Y lo tenemos A ver si se me recarga Nosotros lo haríamos Tal cual así Y taparemos Completamente esto ¿Vale? Como veis En este caso Se quedaría este abuelito Por aquí Este por aquí Pero bueno Estaría totalmente tapado Esto obviamente Es una pequeña contramedida ¿Por qué? Porque ahora el mismo El enemigo desde arriba Se puede poner a pegarle Cuerpo a cuerpo ¿Vale? Obviamente lo va a romper Pero ya de primeras Ponernos a pensar Os han abierto la trampilla Ponéis esto por aquí Y el enemigo Para tener que meterse por aquí En este caso Por esta trampilla Tendría que romperlo Eso ya actúa de chivato Ya que alguien Cuando pega golpe cuerpo a cuerpo Se va a escuchar el sonido Por tanto ya actúa de chivato Otro ejemplo más Para que veáis El poder El gran poder De transformación De posiciones Estamos defendiendo La zona de arriba Del consulado Obviamente la zona más fuerte Para la que pueden entrar Justamente estas ventanas dobles Lo que vamos a hacer Obviamente es defenderlo Pero bastante más acomodado ¿De qué manera? Bien, vamos a poner esto Un pelincito hacia arriba Y lo que vamos a hacer Es justamente tirarnos al suelo ¿Por qué? Porque en este caso Como estáis viendo Nosotros vamos a poder ver Cuando ellos salten de las ventanas Sin que ellos puedan ver Absolutamente nada ¿Vale? Porque justamente gracias A esta cobertura Ellos no podrían ver nada ¿Vale? Es decir Literalmente tendrían que estar Esto se lo ponemos Un pelincito más abajo Mejor ¿Vale? Pero bueno Ellos desde la ventana No podrían ver absolutamente nada Y nosotros desde aquí Tendremos toda la visión Del salto de ellos ¿Vale? Esto puede ser Obviamente útil para todo esto Para el tema de ¿Vale? Voy a poner la altura Un pelín más alta Veo justamente por debajo Y así le veo todos los pies Más opciones Si no queremos poner esta aquí Pues por ejemplo Lo hacemos de esta manera Bueno vamos a poner Justamente esta en un lateral ¿Vale? Vamos a poner justamente por aquí Se va a poner hacia arriba Y hacia abajo Ya tendríamos esta cobertura por aquí Ahí va Desde aquí me pueden dar Y no tengo más refuerzos Pues venga Ponemos justamente esto por aquí Y esto está blindado ¿Vale? No se podría romper Ahí va Que también me pueden romper En este caso Desde la ventana Ostin Mucho cuidado Porque desde esta ventana Me podría hacer igual No pasa nada Ponemos justamente por aquí Y aquí ya estaré totalmente blindado ¿Vale? Como veis Desde aquí podemos empezar A piquear Hacia las zonas de amarillas Por aquí podríamos Obviamente no podríamos hacernos nada Lo dicho Recordad Esto se rompe a explosivos Si tendría una granada Un pepo Cualquier tipo de estas cosas Se romperá Pero para que vosotros veáis Todo lo que se puede hacer Con las barreras esquivas Es bastante chulo Y bastante divertido Y bastante interesante Cuanto menos Más ejemplos De hecho Vamos a llenar todo esto de ejemplos ¿Vale? De hecho si os sabéis Algún ejemplo que no haya comentado Por aquí Lo ponéis justamente en los comentarios ¿Vale? Para que todo el mundo Pues pueda saber de ellos Por ejemplo Imaginar que queda poco tiempo Bueno esto depende ¿Vale? Imaginar que queda poco tiempo Y no tenemos nada aquí Y tenemos que estar mirando Otra posición por lo que sea Pues bien Nosotros lo que podemos hacer Es tapar literalmente Las escaleras ¿Cómo? En este caso Tendríamos que utilizar varias ¿Vale? Pero bueno Aquí como veis Ya no podrían entrar ellos ¿Vale? Obviamente esto sería Bastante fácil de romper Porque no tendríamos Ningún tipo de Posición de ventaja Contra la gente que viniese ¿Vale? A ver si que puedes Puedes coger algún tipo de pixel Tal y cual Pero bueno La gente desde abajo Literalmente puede romperlo Cuerpo a cuerpo ¿Vale? Sin que puedan hacer O podamos hacer mucho más Aquí obviamente Igual se puede pasar Agachado tirar al suelo No Vemos que en este caso No se puede Aquí justamente sí Pero bueno Es bastante complicado Que alguien se ponga A entrar por aquí ¿Vale? Aunque se podría ¿Vale? Igualmente aquí pones un alambre O imaginaos que no hay ningún alambre Y pones esto Y ya la persona Que está por aquí ¿Vale? Literalmente tendría que romperlo Y obviamente haría ruido Con el cual nosotros nos arretaríamos ¿Vale? Si se pone a pegarle cuerpo a cuerpo Pero entonces si rompe uno Se romperían los dos ¿Vale? Como estoy viendo justamente por aquí Esto obviamente se puede poner en ventanas Y obviamente en cualquier tipo de barricada ¿Qué es lo que ocurre? Que no es muy aconsejable Porque el momento que tú lo pones en una barricada ¿Vale? Tú ahora mismo lo pones aquí Sí Uh, vale Uh, vale Hasta para esa ventana ¿Qué pasa? Que la persona que está afuera rapeleando En el momento que le pegue Obviamente va a romperlo ¿Vale? Y tú en este caso no vas a poder hacerle absolutamente nada Porque desde aquí Ahora está todo blindado No vas a poder hacer nada Si está detrás de esa ventana El enemigo rapeleando Más cositas que podemos hacer Justamente por aquí Típica defensa de Justamente aquí Este mapita Vamos a poner uno justamente En este lateral Ahí va Pues no Se me ha puesto mal Vaya por dios Vale, vamos a romper este de aquí Porque ha salido mal Esto es un pequeño error de cálculos Vamos a ponerlo justamente en el lateral ¿Vale? Justamente aquí Va a exponerse hacia los lados O mejor dicho de expandirse Y desde aquí ya podríamos coger este ángulo ¿Vale? Pues ya jodéis amigos Es lo que hay ¿Vale? Pero como veis Aquí se pueden hacer cositas Es decir Es como si tuvieras un escudo Solo que lo puedes poner donde te dé la gana Como os he dicho en el ejemplo de las trampillas ¿Vale? Imaginaos que os rompen esto Desde arriba Y estáis aquí bastante a disgusto ¿Vale? Lo que podéis hacer obviamente Es poner esto en este lateral ¿Vale? Obviamente lo podéis poner O aquí en el medio Para tapar todo O aquí para no ponerlo tanto ¿Vale? Imaginaos que lo ponéis justamente aquí Y esto ya taparía todo ¿Qué pasa si el enemigo Está obviamente arriba Donde lo ha roto? ¿Lo podéis romper? Sí Ya sea con explosivos O cuerpo a cuerpo ¿Vale? Estaba probando antes y tal Y en principio Como veis Desde aquí podemos llegar ¿Vale? Es decir De aquí cuerpo a cuerpo Se podría romper Así que eso tenedlo muy bien en cuenta ¿Vale? Que sí Que sirve para tapar agujeros De manera vertical Pero que lo pueden romper ¿Vale? Así que eso tenedlo muy muy en cuenta Por cierto Sí Podéis hacer un cuadrado Y meterlo dentro como tal ¿Vale? O sea Podéis hacer un cuadrado Con todas estas barreras que iba ¿Serviría de algo? Pues no lo creo ¿Vale? Pero bueno Vamos a poner justamente este aquí ¿Vale? Como ya os he dicho antes Vamos a subirlo justamente por aquí A ver si Bueno En verdad da un poquito igual Aquí mismo Vamos a ponerlo justamente en este lateral ¿Vale? Como veis Se irá creando este cuadro Si lo ponemos justamente aquí Irá obviamente cerrándose ¿Vale? Y ya si lo ponemos aquí Pues bueno Os podéis encerrar dentro ¿Va a servir de algo? Pues no Pero bueno Para que vosotros lo sepáis ¿Vale? Justamente se nos recarga justamente ahora Y Ya está ¿Vale? Podéis encerrar a alguien aquí dentro ¿Sirve de algo? No porque como he dicho Se rompe cuerpo a cuerpo No sirve de mucho Pero bueno Es bastante Llamativo cuanto menos ¿Vale? Y gente Vamos a quedar justamente Este vídeo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Esta guía Como ya sabéis En este caso Al ser un nuevo rol El de arquitecto Se van a hacer mil millones de cosas Y podría llenar Literalmente el vídeo con ejemplos En diferentes mapas Pero bueno Si queréis que haga un vídeo exclusivo De spot en X mapas ¿Vale? O los mejores spot Con esta barrera Que iba con Aumenta Zami En ciertos mapas Pues dejádmelo en los comentarios Igualmente mi gente Un retito de 5000 likes Para más viditos como estos Y sin mucho más que decir Me despido Un placer Si no te has suscrito A que prefer suscribirte Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¡Suscríbete!